En el barrio Santa Rosa, en Santo Domingo Norte, sus habitantes dicen que tienen más de 20 años mal pasando por el deterioro de sus calles. Hemos hecho piquete, hemos hecho de todo y no ha venido nada con eso. No, ninguna de las autoridades han pasado por aquí, somos huérfanos de autoridades por el momento. El lodo es del mismo de ahí, cuando lo bajas para acá y bajas, entonces la calle no lo arregla, no hace de nada bueno los síndicos. Nosotros tenemos muchos problemas en este barrio, aquí falta de todo mi hermano, aquí falta agua, aquí falta calle, aquí falta condenas, hay mucha agua posada, mucha agua negra. Indican que las autoridades solo acuden al sector en tiempos de campaña y luego se olvidan de sus problemáticas. Las autoridades nomás vienen, prometen y prometen y se van y más nunca vuelven. Solamente cuando ellos necesitan cualquier cosa, ellos lo votan, ellos vienen, ofrecen y por ahí mismo. Nada más vienen, miden, chequean, pero de ahí para atrás, nada más vienen cuando hay lesiones. Y ya esto que tiene ya casi más de 25 años y no han hecho ningún trabajo. También tienen un serio problema con el agua cuando llueve. Ahí ese problema nos ha provocado dengue, malaria, paludismo, muchísimas enfermedades, entonces ese dengue especialmente, que a los muchachos por aquí a muchísimos le han dado dengue, especialmente a mi hijo le dio un dengue hemorrágico, por problemático de esa agua posada. Los habitantes en el barrio Santa Rosa, en Villa Meya, solo esperan que antes de que el alcalde de la zona, Francisco Fernández, termine su gestión, resuelva su situación. Para Super Noticias, Mariluz Núñez.